Una chingada vengo a un lado de él ahí, yo también llego y me chinga a mí también la luna, así es que ojo con eso. ¿Ok? Posición de escuadra, importante para trabajar como tal, tengo la facilidad de movilidad para abarcar todo el cuerpo de la víctima al momento de trabajar con ella. Tengo cierta estabilidad al momento de trabajar. Tengo movilidad, estabilidad para trabajar con la víctima, ¿vale? Alineación de piernas, ¿para qué creen que me sirve la alineación de piernas? ¿Puedo tener solo un punto de... ¿De apoyo? En vez de dos. Sí, para no cargar dos puntos. Sí, pero ¿qué haré? Si yo lo arrastro así, se me atora aquí, se me atora allá, pantalón, calcetas, arrujetas y demás. Si yo llevo una sola línea recta, aquí se me atoran las puertas, en una sola línea recta difícilmente. Sale, alineación de piernas, alineación de brazos de la víctima, ¿vale? Voy a tratar de sentar a la víctima tomándola en la parte de la espalda superior. El decir no mover a la víctima no significa que no voy a permitir que se mueva ni un milímetro. Puede tener cierto movimiento, pero no un exagerado que pueda llegar a lastimar lo que es la parte de las cervicales, ¿sí? Voy a tratar de inmovilizar lo mejor posible lo que es la parte de cuello o cervicales de la víctima. Pero eso no significa que no se me va a mover, porque va a ser imposible, ¿sí? Tampoco hacer unos malos movimientos que vayan a perjudicar. Ahora sí que le olvide a la víctima tratar de hacerlo, ¿ok? Ya senté a la víctima. Me voy a acercar a él en posición de caballo, ¿sí? Me voy a acercar lo más que yo pueda. Hasta le puso rojo, ¿eh? Todo es meramente profesional, hijo. Relájate, ¿o qué? ¿Dónde me...? Se le quitó el sueño. ¿Sí? Vamos a meter nuestras manos por debajo de la axila. Tomar manos contrarias. ¿Sí? Plantar los pies. Ya no estoy en puntas. Ahora tengo los pies plantados bien en el piso. Y voy a trabajar con piernas. Sí, principalmente piernas. Muchos hacemos esto. Y aquí cargamos. ¿Dónde nos lastimamos? Vale, vale. Vale, vale. Tú la tienes que se da como siempre. Regájate, tú eres víctima, tú no sientes. Voy a levantar. Piernas. ¿Sale? Y voy a caminar hacia atrás. Siempre observando, viendo. Tengo que girar. Tengo que girar. Y ir avanzando. Si ya se me bajó la víctima, trato de levantar. ¿Sale? Tengo que girar. 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 Tengo que girar.